¡No vente y no pegueo! Tómense la punta uno de cada uno y... Ustedes pómense una risita... ¡Dale, pajero! ¡Dale, que la se la larga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se arrancan los bienes, miren ustedes! ¡Sumbadito! ¡Dale, vieja! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, hermano! ¿Cómo no vas a ver? ¡Dale! ¡Go! 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 ¡Eyo, guay, guay! ¡Juanso, tirá el beat! ¡Cáren, verga! ¡Tiren el beat de una vez! ¡Dale! ¡Go! 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 ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Vá el guacho ahí, que la se va! ¡Bueno, dale! ¡Go! 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 ¡No! 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 ¡No!